patricia benavides y 65 fiscales realizan diligencias en gamarra por casos de extorsión mientras la presidenta de inaboluarte asegura en el exterior que el perú ahora es un país que está en calma y paz la fiscalía efectúa un mega operativo de control de identidad a 1.500 intervenidos ante incremento de la ola de delincuencia en medio de una escala de violencia y crimen en la victoria distrito golpeado por el cobro de cupos y las extorsiones a empresarios la fiscal de la nación patricia benavides encabezó un mega operativo de control de identidad en el emporio comercial de gamarra se desplegaron a 65 fiscales acompañado por personal policial para la intervención de 1.500 personas bajo sospecha de requisitoria la desconfianza en este punto de la capital se incrementó luego de que la presidenta de la asociación de empresarios de gamarra susana saldaña asegurara que cuando fue a denunciar casos de extorsión de los que son víctimas los empresarios el coronel josé álvarez rosario jefe de la división policial centro 2 de la región policial lima le habría dicho que en otro país matan por ello solicitan cambiar a comisarios de la victoria a pesar de la ola de crímenes y delincuencia la presidenta de la república dina boluarte declaró que en el marco de su participación en la cumbre de la alianza de las américas para la prosperidad económica a pep el perú está en paz y karma pese a los últimos empresas en enfrentamientos que se han venido registrando en los distintos distritos de la victoria y el agustino el perú es ahora un país que está en calma que está en paz luego de aquel 7 de diciembre del golpe de estado y luego de la asonada golpista que en las dos últimas semanas y media del mes de diciembre del 2022 y los dos meses y una semana del 2023 en pérdidas económicas ha sido mucho más alta que la misma covid del 19 dijo esto ha sido todo por el momento recuerda suscribirte compartir darle like regalarnos tus comentarios hasta la próxima y